Esta semana tenemos 15 dólares para gastar en CVS en cualquier producto que necesites y lo vamos a hacer a través de la aplicación de Top Cashback. Lo vamos a hacer siguiendo estos sencillos pasos. Si me estás viendo desde Instagram o TikTok, dale clic al enlace que te aparece en mi perfil y si me estás viendo desde YouTube, al enlace que te va a aparecer en la descripción del video. Luego que le des clic, te va a redirigir a mi página web. Dale clic por acá para aprovechar la oferta específica de CVS que está disponible hasta el 20 de julio. Aprovecho para decirte que si quieres aprovechar la oferta en Sephora, tenemos también 15 dólares gratis hasta el 18 de julio y Pampers gratis hasta el 15 de julio en la tienda de Staples. Solamente puedes aprovechar una de estas ofertas, así que selecciona cualquiera de las tres y esta oferta está disponible solamente para nuevos usuarios de la aplicación. Te voy a explicar cómo obtenerla de CVS, pero los mismos pasos puedes aplicarla para cualquiera de las otras ofertas. Después que le des clic a este botón, te va a redirigir a la página de Top Cashback. Coloca una dirección de correo electrónico y una clave que van a ser tu usuario de Top Cashback mediante el cual vas a recibir el dinero. Dale clic acá al botoncito rojo. Por último, dale clic al botón que dice Get Offer y te va a redirigir directamente a la página de CVS donde vas a hacer una compra de cualquier cosa que necesites por un valor de 15 dólares o más. Y aproximadamente en 7 días vas a ver reflejado ese dinero en tu cuenta de Top Cashback y en 14 días vas a poder retirarlo enviándolo directamente a tu cuenta de banco, tu cuenta de PayPal o también lo puedes cambiar por una tarjeta de regalo. Ve directamente a mi perfil para que aproveches esta promoción buenísima y recuerda seguirme para más ofertas.